¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión se trata de la reseña del ascenso de Skywalker, Star Wars Episodio 9, la conclusión de esta nueva trilogía encabezada por Kathleen Kennedy que heredó el trono de George St. Lucas después de que Disney adquiriera pues básicamente toda la empresa. No solo Star Wars sino también cosillas ahí como Indiana Jones, LucasArts que tristemente lo cerraron y nunca tendremos una secuela de Grim Fandango o qué sé yo, ¿no? Muchas cosas que hizo LucasArts en su momento. Justo en el camino de regreso a casa del cine venía meditando y platicando con mi primo porque me preguntó qué calificación le ponía. Y creo que es irrelevante poner una calificación en general pero más a una película como Rise of the Skywalker porque es muy difícil separarla de su contexto, es muy difícil separarla del universo al que pertenece y el mundo en el que existe. No me refiero al mundo microcósmico dentro de la mitología de Star Wars sino me refiero al nuestro, al mundo real. Porque si bien es cierto que el valor de una película tiene que ser juzgado por méritos propios, tampoco podemos separar que esto lleva 42 años. Inclusive hay una línea en la película que hace referencia a esta cantidad de tiempo, a estos 42 años que lleva Star Wars desde aquel 25 de mayo de 1977. Evidentemente muchas cosas han cambiado, las manos por las que han tocado la franquicia han cambiado, el contexto ha cambiado, la gente que fue niño al ver Star Wars del 77 al 83 ha cambiado, la gente que fue niño al ver Star Wars del 99 al 2005 con la nueva trilogía ha cambiado y la gente que ahorita está viendo estas películas empezando con Force Awakens pues ha cambiado porque ellos tuvieron inclusive más películas que nosotros, anteriormente se liberaban en bloques de tres. Aquí tuvimos Rogue One y tuvimos Solo como películas intermedias y si todo hubiera salido bien hubiéramos tenido la película de Boba Fett y hubiéramos tenido la película de Obi-Wan. De alguna manera esos proyectos mutaron y ahorita tenemos la serie de Mandalorian y tenemos ya el anuncio oficial de que va a haber serie de Obi-Wan con Ewan McGregor pero todavía no hay ni un tráiler, no hay nada. Pero no se han apagado esos proyectos, en su momento también Rian Johnson ya tenía asegurada una trilogía nueva, los creadores de la versión de serie, la versión de tele de Game of Thrones, David Weiss y Dennis Danioff, si no me equivoco en los nombres, también ya tenían una trilogía asegurada y ya están virtualmente canceladas ambas. Una así de manera oficial, la de Johnson, algunos dicen que todavía siguen pie, otros dicen que no, dudo mucho que siga en pie porque si no ya habría noticias al respecto. ¿Y esto qué quiere decir para el ascenso de Skywalker? Que es una película que tenía todo encima, tenía que hacer un camino cuesta arriba en una montaña muy, muy, muy empinada. Eso lo pueden tomar como doble sentido porque sí, estaba totalmente empinada, no había forma de rescatar esto con los elementos que ellos tenían. No quiero decir que fuera imposible porque no hay imposibles, al ser una obra ficticia la puedes alterar lo suficiente como para que quede respecto a lo que se necesita. Pero Disney sobre todo ha ignorado mucho del talento que está a su disposición por favorecer decisiones ejecutivas, por favorecer decisiones de Bob Iger, el presidente de Disney, por favorecer decisiones de Kathleen Kennedy, que es la directora de Lucasfilm, por ende empleada de Bob Iger. No metieron a los escritores de los cómics de Star Wars como Charles Soule, que ha hecho dos series de Darth Vader muy buenas, inclusive el cómic central es muy bueno. El cómic de Han Solo hubiera sido una mucho mejor película de lo que fue Solo en sí misma, donde también hubo problemas creativos, corrieron a los directores originales Chris Lord y Chris Miller, que irónicamente terminaron haciendo la mejor película del Hombre Araña de la historia y una de las mejores cintas animadas también de la historia con Spider-Man Into the Spider-Verse. ¿Cómo hubiera quedado Solo en sus manos? Ni siquiera vale la pena preguntarnos porque no existe esa versión. Tenemos la que está y pues bueno, no pasa nada. Entonces, ¿qué hacer, no? También tienes a Filoni, también tienes a Chris Avalon, que escribió los juegos de Knights of the Old Republic y tiene ahí, ayudó con el guión de Fallen Order, y Fallen Order es un juego que ha sido muy bien recibido tanto por la gente que solo le gustan los juegos de acción como la gente que es fanática de la Guerra de las Galaxias. Entonces, considerando todo esto como un previo, como un prólogo a lo que es la crítica de la película en sí, y es complicado, de verdad que es complicado poderla separar de tanto. Si la analizamos como un evento aislado, que no deberíamos porque no es un evento aislado, pero vamos a hacerlo así, es una película medianamente competente. Quizás a ratos más que las Jedi, pero a veces menos que las Jedi, porque dentro de su mismo guión tiene ahí unas inconsistencias muy raras. Creo que tanto Force Awakens como Rise of the Skywalker ponen en evidencia las carencias narrativas que tiene J.J. Abrams. Obviamente hay otros créditos ahí involucrados, el famoso o infame Chris Terrio, que era el guionista de cabecera de Ben Affleck, con él hizo Argo, le fue muy bien, ganaron premios. Con él hizo Batman v Superman y sabemos cómo terminó eso, ¿no? Y creo que también le entró poquito a Justice League, pero era como la dupla dorada, Ben Affleck y Chris Terrio. Aquí llegó a ayudar, no sé si con el guión directamente, que es lo que se considera screenplay, o con la historia en general, que creo ahí es donde más injerencia tiene Abrams. Al final del día, Abrams es el director y tiene poder de decisión, al igual que Kathleen Kennedy. Entonces, culpar solamente al guionista, no, porque no fue responsabilidad únicamente del guionista. Hay muchos elementos y pasa por muchos escalones como para apuntarlo directamente a él. Porque en cualquier momento de la producción tuvo que haber pasado por aprobaciones y alguien en esos puntos de vigilancia de qué estamos haciendo, hubo mucho ese rumor que virtualmente se confirmó cuando salió la película ayer a la medianoche, bueno, hoy a la medianoche, por todas las filtraciones, las funciones de prueba donde una audiencia selecta firma acuerdos de confidencialidad y dan opiniones y reseñas y con eso empiezan a armar diferentes cortes. Se supone que hubo como tres cortes, uno que editó Lucas, uno al gusto de Bob Iger y el que hizo Abrams. Muchas leyendas, muchos mitos, de nuevo, no podemos juzgar lo que no existe, tenemos que juzgar lo que sí existe. Lo que existe es una película escrita de la manera más floja posible. Muchas cosas solo están, muchas cosas solo son, que es exactamente lo que hizo Abrams con Force Awakens. Recordamos cuando llegan al castillo de Mascanata o al bar de Mascanata, Rey encuentra el sable de Anakin, que cómo diablo sobrevivió a la caída en Bespin, no lo sabemos. Lo último que vimos ese sable estaba aferrado a la mano de Luke, Vader le corta la mano y Kai en... No sabemos dónde. Quizás lo encontró Lando, porque pues él era el administrador de Bespin y Lando se lo dio a Mass, puede ser, no lo sabemos. Abrams no lo va a explicar. Y cuando Han solo se lo pregunta directamente a Mascanata, le dice buena pregunta, pero es para otro momento. Ah, chido, ¿no? Gracias, le da las dos palomitas de visto. Y aquí repite mucho eso, repite mucho... Vean, existe esto. Ajá, pero ¿por qué? ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde? Eh, no importa. Es irrelevante. Ok, J. Grimes. Entonces, hay muchas cuestiones que sí te ponen a dudar respecto a por qué. Para no entorpecer el flujo de la historia, que tampoco es como que sea una película muy dinámica, tiene partes muy lentas. Que no es que una película lenta sea mala en sí misma, simplemente es contradictorio como de repente son escenas de acción muy frenéticas, donde es una plasta de efectos especiales y momentos que deberían de lucir mucho, como finalmente esta cuestión tipo endgame donde vimos a todos los vengadores reunidos y vemos una batalla masiva entre dos ejércitos gigantes. Pues aquí más o menos tratan de recrear eso o emular ese tipo de escena que nos recuerda también a la batalla del abismo de Herm de las dos torres, a la batalla de los campos del Pelennor, del retorno del rey, y esta como cuestión épica entre dos ejércitos, pero aquí se ve mal. O sea, están peleando también en una zona donde la luz natural de la escena no ayuda por efectos de clima, algo así como lo que pasó con Godzilla, el rey de los monstruos, donde sus peleas contra Ghidorah o las peleas contra Rodan, pues se entorpecen muchísimo porque todo está con lluvia, con nubes, con relámpagos, entonces ni siquiera estás viendo lo que está en pantalla. El resto de los personajes destacan a ratos, a otros no tanto, hay una muy buena química entre John Boyega que interpreta a Finn y entre Oscar Isaac que interpreta a Podámeron, un personaje que apuntaba para ser muy relevante porque su madre fue parte de los pilotos de la batalla de Endor y había un árbol natural que Luke estaba cuidando porque ese árbol resonaba con la fuerza, también muy similar al árbol blanco de Gondor. Y Poe está como imbuido con la fuerza de alguna manera sin ser propiamente un Jedi, por eso era tan buen piloto, porque tenía los reflejos de un Jedi sin usar la fuerza como se usaría para alguien entrenado. Vean, perrito quiere aportar una opinión, ahorita no perrito. Y este, pero al final no, termina siendo una especie de patiño, todavía tiene muchas de las líneas cómicas, se las dan a Podámeron. Aquí ya le dan un poco más de importancia, reconocen su labor dentro del organigrama de la resistencia, que es absurdo que exista la resistencia cuando al final del retorno del Jedi le ganaron, ¿saben? Ganó la república, ganó la rebelión. Entonces hay cosillas ahí que siguen siendo tremendamente cuestionables y para ya hacer la tercera película, se quiere comer unos sobres de Katsu, perrito. Perrito, estás interrumpiendo la reseña y no voy a editar esto, así que ni modo. Ya al ser la tercera película, pues ya no hay tiempo, ya no va a haber otra película después para explicar los huecos argumentales. Me queda claro que Last Jedi dejó cosas muy complicadas de reparar, quitó muchos personajes, Abrams retoma algunas cosillas como la teletransportación mágica en las conexiones de la fuerza entre Kylo y Rey, y la capacidad de los fantasmas de la fuerza de interactuar con el mundo físico, lo cual genera un vacío argumental gigante. Porque entonces, ¿por qué no aparecen los fantasmas de Yoda, de Obi-Wan, de Anakin mismo, de Luke, y simplemente destruyen todo? O sea, porque puedes decir, ok, el fantasma de Obi-Wan no lo hizo anteriormente, o el fantasma de Yoda no lo hacen en el regreso del Jedi, porque apenas estaban aprendiendo a ser un fantasma de la fuerza, todavía no tenían el poder que tiene ya alguien con mucho más callo. Pero para el tiempo, el time frame del ascenso de Skywalker, ya traen callo, ¿no? Ya vimos a Yoda invocar un relámpago para quemar un árbol. Entonces, ¿cuál es la excusa? Si ya tienes algo tan poderoso, algo que te pueda acabar el conflicto en un santiamen, necesitas decir por qué no lo pueden usar. Y aquí también hay muchos detalles, algunas de las críticas principales, por eso les digo que no se puede analizar como un evento aislado. Una de las críticas principales de las Jedi, tratan de contestarlas, tratan de decir, ah, pero ¿por qué pasó esto? Ah, sí, es que no, es que fue por esto, porque sí, lo hizo un mago. Entonces, sí tratan de medio justificar, pero son justificaciones tremendamente absurdas, ¿no? Una vez estaba jugando con mi sobrina, en la cocina de la casa, y estábamos aventándonos poderes. Y ella, de la nada, dijo, ah, sí, pues yo me protejo con mi escudo multicolor de arcoiris. Y dices, pues sí, ¿no? Es la imaginación de un niño. Tiene siete años, no puedo discutir. Claramente tiene un escudo multicolores de arcoiris que la puede defender de cualquier ataque. Así se siente este guión. Así se siente esta película. Las cosas suceden porque, ah, pero no contabas con esto. Tiene buenas ideas, tiene momentos que pueden parecer que son muy buenos, pero eso es en gran parte un 99% gracias a John Williams. Si esta película, no necesariamente que le pongas un soundtrack de rock, porque no encajaría, pero si le compusieras nueva música, medio Star Wars sesca, pero que no fuera John Williams, y que no usaran las pistas nostálgicas de los temas centrales de Star Wars, la marcha imperial, el tema de Vader, el tema de Luke, la fanfarria victoriosa, la que solían poner al final de los créditos. O sea, todas estas tonadas, todas estas melodías que tenemos tan grabadas en nuestro cerebro, porque crecimos con estas películas. Si tuviera otra música, la película se caería a pedazos. O sea, John Williams rescata muchísimas, muchísimas escenas, porque te provocan una respuesta inmediata. Como si fuera un poco este, el famoso ASMR, escuchas el tema de Star Wars, y te viene esta oleada de sentimientos. Aunque la imagen no concuerde con lo que la música quiere transmitir, porque no está siendo tan heroico y tan épico. Obvio, siguen, no bastardizando, porque creo que es una palabra muy fuerte, pero siguen sin aprovechar la iconografía de la saga, sin aprovechar personajes como Anakin Skywalker, que creo Hayden Christensen se merecía una redención simbólica después de lo pateado que fue en las precuelas. Me hubiera encantado verlo físicamente, me hubiera encantado ver más interacción entre Han Solo y Leia, me hubiera encantado ver más interacción entre Luke y Arturitu. O sea, muchas cosas que ya no hay tiempo, ya no hay más película, ya no hay... Este era el episodio 9, ¿no? Y es muy difícil verla, ver esta secuencia de eventos sin pensar en ah, pero si aquí hubieran puesto a Luke, si aquí hubieran puesto a Leia, si aquí hubieran hecho esto, sobre todo por el sensible fallecimiento de Carrie Fisher, que nosotros como fanos no leo, imagínense a la familia, ¿no? La familia, pues obviamente perdieron a alguien muy importante, nosotros sí perdimos una actriz que nos gustaba y un personaje que queríamos muchísimo, pero jamás va a ser equiparable. Aún así, no la odié, definitivamente no, no la odié, si consideran que mi opinión sirve de algo, es relevante en algún sentido, no, no la odié. La podría ver un par de veces más, no creo verla siete u ocho veces, como ha pasado con muchas otras. Sí me interesa comprar el Blu-ray cuando salga y posiblemente compraré las Jedi finalmente para ya tener toda la trilogía, la saga completa, pero el Blu-ray de las Jedi se quedaría arrumbado. O sea, nada más sería para el librero, para que no haya huecos en el librero, pero esta creo que sí la podría ver una, dos, tres, inclusive cuatro veces y me agarra de buenas. Pero sí, es un festival de fanservice mal enfocado, de fanservice que trata de reaccionar, pero sin entender por qué esa reacción que se inventa cosas de la nada, como es el estilo de Abrams, su famosa caja misteriosa, apela demasiado a la nostalgia y definitivamente, así como George Lucas es el padre de Star Wars, John Williams es el segundo padre, cualquier símil que quieran poner aquí. La verdad es que John Williams rescata la película de una manera bárbara y eso desde el tráiler lo noté. Si el tráiler no hubiera tenido la música, se hubiera sentido súper plano y aquí muchas cosas se quedan muy planas. En el tráiler había un cameo de la nave Ghost, la nave que comandaba Kanan Yarrus y Hera Sindula en Rebels, que no les quiero dar spoilers de Rebels, pero la alcancé a ver en tres escenas. ni siquiera le dieron una en primer plano. Es como, si querías hacer fanservice, haz fanservice y méteme cosas de Rebels, méteme cosas de Clone Wars, méteme cosas aquí y allá. Una referencia a episodio 1 refiriéndose al emperador como el emperador fantasma, la Phantom Menace. Pero se queda corta. Pero es el final. Ya estoy feliz que ya haya terminado este periodo de Star Wars. Vamos a ver qué sigue. Vamos a ver si el éxito de Mandalorian de alguna manera hace que tanto Filoni como Favreau puedan obtener un poco más de poder dentro de Lucasfilm para contar historias. Falta ver la siguiente temporada de Clone Wars. También por ahí hay guiños a cierto personaje, pero no les quiero arruinar la sorpresa. Pero se quedan en eso, ¿saben? Se quedan en muy poco, muy rápido. O sea, no aprovechan todo esto que tenían. Tampoco siento que hayan aprovechado demasiado a Lando. También por ahí se roban un plot de Rebels para metérselo a Hawks. Pero, no sé, supongo que también a Abrams le faltaba mucho callo. No sabía todo del mundo de Star Wars. Definitivamente Kathleen Kennedy no sabe en esta famosa entrevista donde dijo que no había material de dónde sacar historias, que no había cómics, que no había libros y todos así de ¿cuá? Señora, desde hace 40 años existen los libros y los cómics de Star Wars. Más antes del Imperio Contraataca existió Splinter of the Mind Die, pero bueno, cosas que suceden. Entonces me queda claro que Abrams tampoco conoce muy a profundidad de esto. Este clip que lanzaron donde ven a los Stone Troopers con jetpacks y los ven volar y dicen ¡Ah, caray! ¡Ahora vuelan! Y hacen una broma donde todos repiten ¿Ahora vuelan? ¿Ahora vuelan? ¡Ja! ¡Ahora vuelan! Es como ¿Pero los jettroopers existen desde... ¿What? Entonces ahí demuestran la gran ignorancia del universo y del lore y no queríamos una recreación panel por panel cuadro por cuadro de Air of the Empire o cualquier novela de Timothy Sand que escribió la era del gran admirante Tron. No queríamos quizás el ejército de clones de Palpatine que también estaban en el universo expandido no sé no queríamos eso pero queríamos una buena historia una historia digna una historia que nos pusiera estos personajes porque era la primera vez o sea si lo piensan era la primera vez que no íbamos a estar tan pegados a los Skywalkers como habían sido porque las precuelas tenían gente que conocíamos con otros actores y en otra edad pero estaba Palpatine de joven estaba Obi-Wan de joven Darth Vader antes de ser Darth Vader pero siguen siendo personajes familiares aquí los personajes familiares los cambiaron de formas tan drásticas que básicamente podrían ser cualquier otro personaje y no pasa absolutamente nada porque solo tienen el nombre pero no tienen nada de la personalidad ni de la actitud ni de la iconografía pero bueno el perrito tiró el control de la tele así concluye la saga Rey la saga Kylo Ren como la quieran nombrar la saga de las secuelas con muchos altibajos algunas escenas padres visualmente acompañadas magistralmente del soundtrack y otras que definitivamente no vale la pena ni discutirlas quiero leer en los comentarios que les pareció no profundicen en spoilers porque este video no tiene spoilers después ya podremos profundizar más en ello tranquilo perrito en un segundo oye en un segundo video pero por lo pronto no dejen spoilers en los comentarios por favor confíen ustedes sé que todos somos amigos sé que todos somos camaradas así que cuiden los spoilers pero si quiero saber les gustó no les gustó y de manera ambigua por qué no les gustó te leo en los comentarios y nos vemos próximamente en otro video aquí en The Fortress cuídense que la fuerza los acompaña bye bye